Es sabido que las cabras presentan un comportamiento muy efectivo para seleccionar los alimentos que consumen, lo cual puede mejorar el valor nutritivo total del alimento ingerido. Por esta razón, uno de los mejores atributos conocidos de las cabras es su habilidad para prosperar en ambientes difíciles, cuando se compara con otras especies. Su alimentación debe alcanzar un buen balance de proteínas y de energía para permitir un nivel deseable de producción. Este balance se obtiene de las praderas de pastoreo. En el caso de las cabras, con altos requerimientos durante la lactancia, estos pueden ser cubiertos con un suplemento de forraje fresco de alta calidad. En regiones con épocas críticas del año para producir forraje fresco debido a heladas y sequía, será necesario prever esa deficiencia con forraje conservado. Las estrategias de alimentación deben utilizar todo lo que pueda ser consumido por los caprinos, como residuos de cosechas de cereales, pajas de arroz, trigo y cebada, y también de hortalizas. Un caprino adulto requiere un monto de forraje fresco, es decir, en verde, igual a 15% de su peso vivo. Por ejemplo, un animal de 35 kilogramos requerirá 5.25 kilogramos de forraje fresco por día. Si los animales se crían en establos, se debe incluir una cantidad adicional de 1.5 kilogramos para compensar la porción de forraje que el animal rechazará. En el caso de cabras lecheras, la lactancia requiere una cuidadosa alimentación para permitir niveles de producción adecuados y evitar que la cabra sufra de desnutrición. En este caso, es necesario aumentar la cantidad de proteínas, usando bloques de sales minerales y vitaminas para que el animal pueda utilizar eficientemente el heno y los desechos de cosecha. Suministrando un nivel de energía deseable, por ejemplo con melaza de caña de azúcar o plátanos, el alimento obtenido en el pastoreo será más eficientemente utilizado. Los animales deben contar con libre acceso al agua. La fuente de agua debe ser corriente para evitar riesgos de infestaciones de parásitos. En animales criados en corral, el suministro de agua en un bebedero permitirá menor contaminación. Se calcula un volumen de 3 a 8 litros de agua por animal por día. Los minerales son muy importantes. La sal, preferiblemente yodada, debe suministrarse en bloques colocados en el corral para su libre consumo. La sal, preferiblemente yodada, debe suministrarse en el corral para su libre consumo.